Bueno pues, fíjate lo perdoné, que magnánimo vengo no, Alfonso. No, 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 no Rivera, lo que pasa que estás dolido porque se te fue la parca y los rudos están más débiles que la dieta del agua. Mira, fíjate, Conan la gente lo acepta como técnico, como rudo. ¡Eso y me llames de él, Rivera, por Dios! Y a la parca lo aceptan como rudo, como técnico. ¿Qué más se puede pedir? Por eso te perdono parca. Es más popular la parca que Conan, Rivera. No, los dos, porque los dos han demostrado que como rudos pueden llegar a grandes alturas. Coco rojo, coco cuero, coco azul, son los machos en la escena. La parca, pues sí se va a encontrar esto y por mucho tiempo el poco perdón de los que sienten lo traicionaron. Yo ahí ya no me puedo meter, que le hagan o no le hagan. ¡Escucha esto, Rivera! ¡Escucha esto, por Dios! Sí, está bien, mira. Por eso yo dije que lo perdonaba. ¡Reconoce, Rivera! Yo reconozco, tan reconozco que tiene que irse un rudo a alimentar las filas técnicas para que los otros puedan aplaudirles porque si no, no van a hacer nada. Y aquí este Santa Claus Hipólito Gordova. Además tiene carisma este queridísimo papá Noel Vero, nada más. Aquí la calaca Tiliqui Flaca está pagando el noviciado. ¡Frente a este trío de malandrines Rivera! ¿Cuándo será el día en que te canses de patrocinar Rufianes? ¿Cuáles Rufianes? ¡Verdaderos machos en la escena! ¡Arre rudos! Como dice la banda, ¡arre machos! Aquí tenemos en la escena la parca, a pesar de su militancia técnica, dudo que algún día grite, en la cara al noque de eso, ¡vivo! Como sería el caso de Octagon y el Hijo del Santo. ¡No seas, no seas verdaderamente cargado, Rivera! Bueno, pues aquí tenemos ya Octagon e Hijo del Santo luchando contra los payasos. Han sido incontables las veces que se han enfrentado. Pero estos tres payasos, amables amigos de Televisa, son increíbles, increíbles en el hecho de que pueden hacer cualquier cosa como lo que ahora está sucediendo. A patadas se están maltratando, al amo de los ocho ángulos ingresaba Hijo del Santo, pero ya también lo están recibiendo como los payasos saben hacerlo. Patadas para mandar a Octagon fuera del cuadrilátero, al Hijo del Santo tiene enfrente a Coco Azul. Con ese látigo lo proyecta, golpe de antebrazo, y ahora patadas que recibe de otro de los payasos. La parca intenta ingresar, pero Coco Amarillo no se lo permite. Hijo del Santo perfiere tomar un poco de tiempo, como fue afuera del cuadrilátero, pero lo amagan para colocarlo con esa doble patada, con impulso de las cuerdas. Coco Rojo llega para rubricar con ese cabezazo al estómago. La parca definitivamente está en su momento, uno de los mejores de su carrera. La gente lo ha recibido, lo ha ropado con cariño, y el grito ahora es parca, 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 Arturo. De acuerdo totalmente, le están gritando a la parca, lo que quiere decir que también la gente se ha convencido de que los rudos, porque de ahí salió, es de donde deben de irle. Público, háganme caso, váyanle a los rudos. Aquí está, la parca pagando el derecho de piso, de pertenecer a los técnicos. En Ciudad Juárez se les volteó al Santo Yotagón, que lo han vuelto a recibir. Bueno, pues veremos ahora. No quiere decir que yo le vaya a los técnicos, sino que yo he perdonado a la parca. ¡Mira nada más! Estos son los payasos, los verdaderos jefes de todos los encordados. Y el Santo que entra al relevo y ya lo pone inquieto. Es Coco Azul el que lo recibe. Coco Amarillo se hizo cargo de la parca. A Octagón ya le está lloviendo en su milpita. Bueno, Alfredo El Surdo Ortiz está entre la gente. Super beisbolista mexicano. Jarocho y trovador de veras. Esto es de lo poco que te puedo reconocer, Rivera, que tengas un ilustre paisano, porque todos los que tienes verdaderamente me producen jaqueca. ¿Sabías que el Cocorrejo es veracruzano? Sí. Caray, López Lara también. Y ese es Coco Ken. Coco... Coco Blanco, ¿no? Porque ya está canoso. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Ya ganaron! No escriban a casa, técnicos chillones. No escriban buenas nuevas, porque están siendo arrasados. La repetición nos muestra el momento en que al Santo con Cangrejo le arreglaron su asunto. Y después fue Coser y Cantar. ¡Normal el triunfo en esta primera caída! Y por Televisa, lo estelar es triple A. ¿Ya saben lo que es un triqui? ¡Es una hamburguesa! ¡Son unas papas! ¡Es un refresco! Un triqui es una hamburguesa, y unas papas, y un refresco, por solo 4.80. Solo en Burger Boy hay triqui. Cómetelo en el nuevo ambiente de alegría de Burger Boy. Para lograr una excelente condición física. ¡Mira! Están viendo la tabla ejercitadora Mira. Mira es el instrumento indispensable para mejorar el rendimiento, y lograr una figura esbelta. Mira fortalece los músculos, abdomen y espalda. Es fácil de armar y de usar. Ejercítese con Mira, y todos notarán la diferencia. Pídalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ventel lo pone en su hogar. Las órdenes están dadas. Cada quien a su puesto. Ahora es tu oportunidad. Pilón, lanza el balón, y tú complétalo. Encuentra tu planilla con tu patrocinador autorizado, y en centros de canje. Responde las preguntas, y cada una significará un primero y diez. Si llegas correctamente hasta las de Honales, antes del 31 de enero, logras una anotación, y participas en el sorteo de seis automóviles último modelo, diez motonetas, quince televisores, y sesenta y nueve balones y jerseys oficiales de la NFL. Cubre tu posición, y haz la gran jugada con Pilón, tu mejor mariscal de campo. Cuando tengamos esos papeles en nuestras manos, yo voy a demostrarle a Pablo Fonseca que eres digno del amor de su sobrino. ¿Pero por qué fue el pleito? Porque estoy segura que Jorge no tuvo la culpa. Frigo lo odia. Próximamente la fuerza de la juventud cautivará tu corazón con la pasión y la intriga del amor. Patricia Pereira, Alberto Mayagoya, Chayanne y Sebastián Ligarde protagonizan Pobre Juventud. Próximamente por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Este es el llamado para la segunda caída. La gente sigue gritando, arropando a la parca, parca, parca. Tenemos también al Hijo del Santo amagado por Coco Azul y Coco Rojo. Fuera del cuadrilátero Octagón está sufriendo en manos de Coco Amarillo. Lo está extrangulando ahí, con la barrera de protección pide una silla, cosa que no consigue. Y ahora se lo lleva con ese candado a estrellarlo precisamente a su esquina. Se va de espaldas en contra de la barrera de protección y la patada del estómago para seguirlo amagando, doblegando ese Coco Amarillo, proyectándose en contra de su rival el amo de los ocho ángulos. El Hijo del Santo también sufre en los brazos de este que es Coco Azul. Doble palanca y lo tiene contra los tensores. El tirante se está interviniendo para romper ese contacto porque es ilegal. Ah, están las cuerdas y hay que invalidar toda acción. Castigándolos duramente los payasos vienen. Me parece que por una batalla de dos al hilo. No sabemos si lo pueden conseguir porque la parca todavía está bastante completo y también está del lado de Octagón e Hijo del Santo. Este sí, al cambiarse de bando, doctor, este sí está respondiendo como tal. Así es que suzúñiga. Amables amigos, que arranque exitoso. De la Estelar Triple A, aquí en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. Esto es lo que se requería. Que la lucha libre venga a las diferentes regiones que conforman el Distrito Federal. Y hoy ha sido todo un éxito porque se están presentando los ídolos de la televisión. Los gladiadores consagrados. Son los técnicos, vean nada más. Como aquí en esta parafernalia de la confusión. Para que con... ¡Vaya! Ya se lo llevó. Ya se lo llevó a este Santa Claus. ¡Vaya proyección! Mortal al frente de una excelente manufactura. ¿De qué avenida de Ignacio Zaragoza? ¿De qué calle sacaste? A este Santa Claus de Tala Raíz de Rivera. Es el Hipólito Gordoa. Aquí el hijo del santo. Vaya manera de bajar. Y planchando octagón. ¡Qué lucha emotiva huracarrana del enmascarado de plata! Fuera de combate. Emoción. Gritos de la gente. Un público verdaderamente eufórico. Pero ganan los que no saben, los que no sirven, salvo la parca. Que de todos modos es guácala de pollo. No me extrañaría nada Rivera. Que ya estuviera surdiendo un plan para regresar a la parca. Hoy la parca está en una esplendida técnica soberbia, Jesús. Lendoso incluso la factura, doctor, ya que se queda ya. Bueno, pues ahí lo tenemos a la parca con ese mortal hacia el frente. Entregándose al público que lo ha arropado en este 1995 con gran cariño. El torno en suplex de este. El enmascarado de plata en contra de Coco Amarillo. Y el vuelo y la plancha del amo de los ocho ángulos. Para rubricarlo. Se entregaba Coco Azul. Ahí lo cazaba en la huracarrana. Se lo llevaba al toque de espalda. Ya nada podía salvar a los payasos. Que estaban dominados por Octagón, Hijo del Santo y la parca. El final de la segunda caída. Pero esto se ha empatado. Por lo tanto la contienda tendrá que seguir hasta el final de las consecuencias. Y el silbato ha sonado para precisamente concertar la cita. Este desafío final estelar de la caravana. Tres veces estelar. En su presentación 1995 en la sala de armas. El ingreso a la plataforma de Coco Azul. La parca ingresa con esa personalidad. Que ha logrado penetrar en el corazón de toda la afición de la lucha libre internacional. Coco Azul decide salir para darle el paso a Coco Rojo. Lo tiene contra los tensores. La gente comienza de inmediato a gritar parca, parca, se estrella contra estos mismos. Derechazo a la mandíbula. Y ahora el que va a viajar a lo largo del cuadrilátero es precisamente Coco Rojo. Las patadas por delante de la parca decide salir. Esas fueron dolorosas. La parca sin duda alguna lo repetimos en uno de los mejores momentos de su carrera, doctor. Así es que Susaquí arranca. La tercera, tercera, tercera caída. Desde la sala de armas de la Magdalena Michuca. Aquí le está aplicando el tacle Coco Amarillo. Para que de una manera verdaderamente rofianesca Rivera lo haga derribar. Pues qué clase de impacto le dieron ahí a la parca. Porque la verdad que sufrió. Aquí viene sobre Coco Amarillo. Un giro que cae de pie. Espera y tropieza. Más o menos se la devolvió en esa circunstancia. Coco Amarillo que se queja de foul. Pepe Casas dice, no hay de piña. Por lo pronto Coco Güero está haciendo la salida de bandera después de que proyecta Parca a su rival. ¿Cuántas veces hubiera querido enfrentarlos si tuvo que venir ese cambio para que Parca crezca a dimensiones grandes? Con el apoyo de la gente. Octagón y el Hijo del Santo. Pues ya están hechos ellos como técnicos. Ni duda cabe. Patadas voladoras. Sobre Coco Azul. Que rueda. Vamos a ver qué nos pueden regalar. Van sobre Coco Rojo. Que se voltea. Esta les aplaude. Como diciéndoles. Bien, chavos. Algún día tenían que aprender a gladiar. No hay tal Caso. Lo que pasa es que al ver la evidente superioridad técnica. Pregúntale al doctor. No, no, no. ¿O es así, doctor? Rivera, Rivera, Rivera. No sé qué vamos a hacer contigo. Un sindicato al tuyo que está también en vías de extinción. Los lanzaron por no pagar la rica. Ni que fuera ya sabes quién de apellido. Bueno, ya sabes quién. ¿Cómo está Manny, eh? De tus cuates. Bien, qué bueno. Señoras y señores, hay que recordar. Una de las más grandes películas. Que se ha registrado en el celuloide hollywoodense. Ven la rata asesina que inspiró. Una gran cantidad de personajes de la lucha, Rivera. Exactamente. Y de unos que otros líderes ya retirados. Por lo pronto tenemos en la escena se queja de Faulco Cojuero. El ultracambiado tirante dice no pasa nada. Miren, le endocé al tirante, saconan y a la parca. ¡No queremos al tirante, Rivera, por Dios! Ahí ya traigo su credencial del sindicato rudo que me pidió para usted, doctor. Nada, 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 Rivera. Muchas gracias. Jesús, ya hasta la mandé en mi cara la tuya, eh. No hay problema. De Zúñiga se puede esperar todo, nada más. Bueno, Rodrigo Silva, el orgullo de San Pedro en Oaxaca. Está feliz también, al igual que ustedes, nuestro productor. Porque la verdad que esta lucha, sea dicha, está teniendo todo mundo en el filo de la butaca. Los payasos que reaccionan, el santo llega y le van a dar su montoneada. Aquí está, recibe, el santo se escapa. Así se le escapan los saboneros. Está cayendo con los cocos, tanto rojo como coco güero. Para que esta batalla, la parca vuela, patadas voladoras sobre coco azul. Patadas en descenso. Y ahora se proyecta con la humanidad de la parca, el santo, para seguir pateando. Hasta que aterriza, llegó coco güero, que falla en la siguiente evolución. Siguiente fallo, la plancha de coco güero. Octagón no quiere ser menos, total, que es un falladero coco azul. ¡Ah, caray! ¿Dónde quedó la bolita? Así podría denominarse esta serie de fallas. Se queja la parca de... Ah, no, 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 de faul. Está bailando, perdóneme usted. Pero es que, como rudo lo hacía, ya le dan su montoneada. Cuidado, payasos, nos pueden descalificar. Le están dando la parca, ya lo dejan. Le tienen piedad, patean al santo y octagón. Y esta lucha va encrechendo, mi querido, orgullo de Cuetamo Michoacán. Así es, canciller de la rudeza veracruzana. Aquí tienen ustedes, amables amigos, al ídolo. A la super calajiña. Tirica y flaca cuando está abertando. De esta forma, soberbia. El ídolo de los niños, octagón. Rivera en el 94 deberían de ver prosquita de la lucha a Coco Azul por lo que le hizo al Ángel Azteca. Nada, le hizo un favor al retirarlo ya para que no siguiera sufriendo. Así se trata a los técnicos. Vea, como al Ángel Azteca, a octagón y al Hijo del Santo. Lo dejan como ropa en tendedero. Llega Pepe Casas a zafar. A octagón de ese amarre, pero fue nudo ciego. Nunca te amarraron los zapatos, sí, Jesús, que por más que le hacías, no te los quitabas, pero por equivocación. Sí, es cierto, y ese es el nudo que le han aplicado ahora a octagón. Inclusive, ahí está Hipólito Gordova agrediendo a octagón y el que ya muestra parte del rostro es la parca. ¡Está re feo el condenado! ¡Ah, qué bueno que se pasó a los técnicos! ¡No, hombre, estando tan feo, no puede ser del bando de los guapos! Por lo pronto, el Hijo del Santo lo sigue empateando. Los payasos, doctor, al filo de la descalificación. Por primera vez en la historia de acuerdo, Rivera. Señoras y señores amables amigos, ya Tirantes Malandrina está determinando, Rivera. Lo dicho descalificaron y suena el tema de jefa, jejeje, jefa Echelieve, o sea de octagón. Bueno, pues solamente así le rompieron, quitaron máscara a la parca, golpearon en exceso a octagón y el santo. Y de tal forma, no es triunfo técnico. Es autodescalificación ruda, que qué rico se siente. Es como haber sacado 10 en conducta. ¡Ah, qué buenos son los payasos! Por eso son campeones nacionales de tercia. Me halaga y recontra, halaga. La presentación de la parca con los técnicos. Los rudos, nutrimos. Las llaves fallecidas, filas técnicas. ¿O no, mi doc? Eso no es cierto, Rivera. Absolutamente, Rivera. Hoy te has comportado. ¡Qué bárbaro, Rivera! ¿Serio que me porté bien, doctor? No, Jesús. Bueno, pues te diré. Interpreta mi silencio. Bueno, pues ese es el triunfo de los payasos. Cuando estamos viendo la repetición, dictaminaba el oficial en turno la descalificación por exceso de recursos ilegales. Aunque levanten los brazos los payasos, se van con la derrota, ya que con llaveo y contra llaveo no pudieron ser superiores a la tercia, integrada por la parca Octagon e Hijo del Santo. La gente siempre es la que sale ganando, Arturo. Definitivo porque vivió una emocionante función. ¡Qué manera de vibrar en esta sala de armas! Ojalá pronto estemos de regreso, porque aparte, doctor, un público de 10 de calificación. Así es, Arturo Rivera. En esta cita histórica, la sala de armas, escenario olímpico, la mejor empresa de lucha libre de nuestro país, ha irrumpido. Con una fortaleza sorprendente, una entrada para la historia. Hoy ha sido un placer haber trabajado para ustedes a nombre de Jesús Úñiga. La unidad móvil número 4, a cargo del ingeniero Felipe Jiménez. La unidad móvil número 8, porque hoy trajeron dos vagones a cargo del ingeniero Felipe Jiménez. En el sonido local espléndido el trabajo del ingeniero David Rivera. En la producción y dirección general, el ídolo de Oaxaca, Don Rodrigo Silva. Hoy en su campaña, para ser secretario internacional, en la reelección en Ginebra, Suiza, el rudo 24 horas al día, siete días de la semana, de los 365 días del año, Arturo Rivera. Alfonso Morales les recuerda que la sala de armas es el escenario ideal para la triple A. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!